Nunca me vas a dar un hijo. Un hijo de verdad. Yo te di un hijo. De verdad. Y tú lo tiraste por ahí. Así que es tu culpa, Gastón. Si mi cuerpo es real, mi lengua es real. Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. Le quemó la cara a tu hermana. Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo. Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico. Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos bien. No necesitamos nada. La gente no quiere. Sí. Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? Es lo correcto, ¿verdad? Por supuesto. Si necesitáis que cometamos un crimen, no llaman. Vamos a estar cerca. Mamá, Emma. Yo la amo a usted. No puedes hacer lo que quieres. No, mamá, voy a dejar solo, mamita. Yo voy a asegurar de que nunca se te olvide lo que él te decía. Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo, ¿y por qué te vas a horrorizar? ¿Por qué esperar? Horrorizan ahora. No, no, no. Gracias.